Música Las obtenciones del partido reformista probablemente fueron la más así, que movieron más la opinión ahí dentro, incluso intervino el presidente de la Junta Central Electoral. Las llevó su presidente, Quique Antun. Vamos a ver el momento en que él hace reparos específicamente sobre algunas juntas. Ya lo habían adelantado, incluso se había dilucidado públicamente y alguien parece ser había cuestionado por qué el partido reformista estaba haciendo eso. De modo que esto fue lo que dijo Quique. En ningún momento ha cuestionado la honorabilidad, la integridad, el esfuerzo y el trabajo que ha hecho la Junta. Sobre todo, la magistrada doctora Carmen Inver. Pero hemos escuchado a los demás miembros de los partidos políticos van tres y hemos escuchado las quejas. Estoy seguro que su intención es como ella expresó en la lectura de su discurso aquí frente a todo el plenario. Y como lo hizo el presidente también. Su intención, su vocación, su integridad, su deseo es lo que ella expresó en el documento. Y no vine aquí a responderle a quienes desde aquí se han referido al partido reformista, pero quiero decir lo siguiente. Me enseñó un viejo dirigente. Que lo que no te atreves a decirme en público, no me lo digas en secreto. Y lo que en algunos momentos le he venido a decir a la Junta de manera respetuosa ante el plenario, si se lo digo privadamente, con la mejor de las intenciones, no es porque no me atreva a decirlo públicamente. Y nos adelantamos, no en impugnaciones, sino en observaciones y en investigaciones. Y en ningún momento hemos cuestionado que haya empleados del Estado. Porque tampoco así. Y yo escuché muy bien al presidente de la Junta, leernos la ley, que yo no me la sé muy bien, porque yo no soy abogado. Pero quiero que estemos claros, que una cosa es trabajar para el Estado, y otra cosa es estar subvencionado por el Estado, sobornado por el Estado, y una botella del Estado para doblegar. Porque un salario de 60 mil pesos en el Iaspiña, sabemos que significa que son 500 mil pesos en la capital. Y ciertamente hay muchos profesores. Pero lo que nosotros le vamos a entregar a la Junta, que debió haber sido un trabajo realizado por todos en las diferentes localidades, y por la propia Junta Central Electoral también, están todas las evidencias de que no es que son empleados del Estado y trabajadores del Estado. Son personas que dependen de otra naturaleza, al igual que no es que sean miembros del partido, de que qué miembro del partido es, y qué recibe de parte del Estado, o del gobierno, del que gobierna. Y voy a pasar a dar lectura al documento. Hoy aquí nosotros no estamos haciendo impugnaciones. Estamos haciendo observaciones. Y eso fue lo que está la Junta. Y en ningún momento hemos cuestionado, porque se malinterpreta, y creo que hasta algunos magistrados se han sentido indignados con la denuncia que ha hecho el partido de reforma. No hemos cuestionado su trabajo. Porque creo que ustedes son víctimas también, y lo están colocando en una posición de indefensión. Si se celebran elecciones con la propuesta que ha hecho la propia Junta. Resultado de un hermoso trabajo, de un gran esfuerzo. Que ni ustedes mismos han percibido lo que está sucediendo en las diferentes localidades. Y es mi responsabilidad y la del partido reformista hacer las observaciones. Para tener un completo, yo voy a subir completo los reparos que tenía cada uno de los partidos. Quiero pasar al número 8, que es el PRM, que la lleva su delegado político, que es Orlando Jorge Mera. Ellos están objetando y dicen nombre por nombre que juntas municipales, específicamente comienza con Santo Domingo Norte. Y recordemos que el PRM ha presentado objeciones en 45 de las juntas electorales. En Santo Domingo Norte se llegó prácticamente a un consenso. Y ahí nuestra única observación es que el suplente del presidente... El presidente es una persona respetada y conocida por toda la comunidad política de Santo Domingo Norte. Pero es una persona de cierta edad. Entonces, hemos hecho una propuesta con respecto a quién pudiera ser el primer suplente del presidente. En la Junta Electoral de Pedro Obrán... Pedro Obrán para nosotros es un punto importante. Ahí se vivió una situación caótica en las elecciones del año 2016. La Junta fue militarizada por mucho tiempo y nosotros reclamamos equilibrio. No existe en la composición actual, la propuesta actual de la Junta Central Electoral sobre Pedro Obrán, no está equilibrada. Y en ese sentido, hacemos una propuesta de que un primer vocal que fue propuesto por la sociedad civil en esas reuniones pudiera ser considerado para esa función. Pero, insisto, Pedro Obrán es uno de las banderas rojas que tenemos que para tranquilidad de toda la sociedad es importante buscar ese equilibrio. Igualmente, en los alcarrizos, tampoco se tomó en cuenta este artículo 45, que lo que persigue es el equilibrio y, por lo tanto, como partido, no estamos representados en la composición actual de la propuesta que hace la Junta Central Electoral. Igualmente, en San Antonio de la Junta Central Electoral, no existe tampoco el equilibrio. Lo mismo sucede en Yaguate. Yaguate fue también ocupado militarmente en las elecciones del año 2016 y, por lo tanto, el presidente de la Junta de Allá es un funcionario del Ministerio de Agricultura de la región de Baní. Y, por lo tanto, no existe una conformación equilibrada en esa Junta Electoral. Lo mismo en los cacaos, tampoco existe ese equilibrio y, por lo tanto, estamos sugiriendo una persona para primer suplente del presidente. Lo mismo sucede en Ocoa, en San José de Ocoa, en la que no existe... Bueno, y así va contando, Orlando Jorge Mera, cada una hasta completar el número de 45. Voy a tener íntegras las declaraciones de cada uno en mi canal de YouTube para el que quiera ver completo la gente que pertenece a un partido, le interesa ver cuáles fueron los planteamientos de su partido. Yo creo que es importante, de ahora hasta las elecciones, acompañar el proceso y ver lo que pasa, y ver las asociaciones, porque estas son cosas que definitivamente impactan el día de las elecciones. Y lo estaba recordando, el mismo Orlando, con lo que pasó en el año 2016, la militarización de ciertas juntas electorales. Vamos a ver los reparos del PLD, Danilo Díaz. El PLD dice que también tiene algunas preocupaciones y se refieren específicamente a 31 de las 158 juntas electorales. Nosotros tenemos preocupaciones en 31 juntas electorales, de las cuales en 127 juntas hemos expresado nuestro acuerdo. En 5 de ellas no estamos de acuerdo porque se acordó algo consensuado y el resultado fue modificado. Y entonces en esos casos hay que tener en cuenta que debe respetarse lo que tiene que ver con lo consensuado. Hay 14 donde la opinión de la mayoría, no hubo un consenso, ¿verdad?, unánime, pero donde hay 14 juntas electorales. Segundo. Las 5 juntas electorales fueron Quisqueya, San Cristóbal, Santo Domingo, Oeste, Tamborí y Villatapia, donde hubo un resultado distinto al que se consensuó, al que se firmó y firmó ahora en la junta del partido político. Entonces en esos casos pienso que, pensamos que debe respetarse el resultado. Bueno, hay 14 donde... Bueno, ahí tienen ustedes los reparos del PLD. Vamos a escuchar un poquito lo que decía Carmen Inverburga al nombre de los miembros de la Junta Central Electoral, que fueron los que escucharon en esta audiencia y a quienes deberían encaminar los pasos para resolver las dudas. Hemos visto personas que están en las juntas desde hace décadas, protagonistas de 3, 4 y 5 procesos electorales. Personas honorables, sin más fortuna que su dignidad, que aún con achaques propios del paso de los años, persisten en el servicio. Cabe destacar, sobre todo para la opinión pública que desconoce el dato, no ustedes, que los integrantes de las juntas electorales desempeñan sus funciones de manera casi honorífica, recibiendo una exigua retribución casi simbólica en época de los procesos electorales. Esta audiencia, que corresponde al llamado del Pleno de la Junta Central Electoral para conocer sus observaciones a las propuestas elaboradas en cada municipio y evaluadas por la Comisión, notificadas a ustedes y publicadas por primera vez en el portal de la Junta Central Electoral para que cualquier persona interesada pueda conocerla, es un encuentro previo a las designaciones cuando entonces será el momento de las impugnaciones y quizás de los agravios. Todavía no hay confirmación y las impugnaciones, conforme con el mandato de la ley, deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 43. Los miembros titulares y suplentes de las juntas electorales podrán ser impugnados por quien así lo estime, mediante un escrito motivado que será dirigido a la Junta Central Electoral dentro de los 10 días siguientes a las designaciones. La Junta Central Electoral... Bueno, ahí he escuchado a ustedes, Carmen Inver Brugal, y Carmen Inver hablaba de... También está íntegro, lo subo íntegro a mi canal de YouTube. Debo decir que, bueno, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en el proceso electoral. Una cosa importante que ayer el PLD favorece el arrastre. Recuerden que tuvimos aquí... ¿A quién favorece el arrastre? El arrastre para escoger los senadores. Pues, y se lo preguntábamos, y bueno, coincidían al PLD, básicamente. Pues el PLD defiende la idea de que haya arrastre en todas las provincias. De eso hay que volver a hablar, porque eso es terrible para la democracia de este país, para la posibilidad de usted ir y votar porque usted quiera y decida escoger. Bueno, nos vamos por este día, agradezco muchísimo a todos los que han estado en sintonía. Mañana tenemos otra cita aquí, cuando sean las 11 de la mañana, y por supuesto, en cualquier hora podemos estar compartiendo este contenido, porque en ese canal de YouTube no hay hora, y para decir la verdad, tampoco la hay. Así que, muchísimas gracias.